Yo creo que, es que si digo eso, entonces después se molestan, pero creo que es, si no el más importante, uno de los más importantes de Colombia. Al menos el que más ha vendido discos en toda la historia, más de 60 millones de discos, por ustedes, que son los que lo compran. Sin duda alguna, nadie nos puede discutir eso. Lo queremos mucho, lo admiramos, nunca se nos va a olvidar Diomedes. Pero para nadie es un secreto que Diomedes, de cierta manera, fue un tipo polémico, fue un tipo de, sí, de escándalos, de cosas. Y Rafael Santos, esto lo pregunto porque lo sé, Rafael Santos, siendo un niño y teniendo un papá con todo ese tipo de cosas, que llegaban de todo lado y que muchas eran reales, otras no, pero muchas sí. Rafael Santos hizo como un superhéroe de esos, que coge a una burbuja así, protegiendo a sus hermanitos más chiquitos y tratando de que eso no permeara a su familia. ¿Cómo se hace eso, hermano mío? Porque es que eso es muy berraco. ¿Cómo hiciste tú ahí? Yo le doy las gracias a Dios, Dani, porque a temprana edad Dios me enseñó a criar. A los 15 años me convertí en el papá adoptivo de crianza de mi hermanito Martín Elías. Mi madre... Gracias por querérmelo. Que nos está viendo, pero un aplauso que nos lo oiga en el cielo. ¡Que se sienten en el cielo! Como decía papá, ¡esos son mis seguidores! Afortunadamente fue la mejor experiencia de mi vida. Que a los 15 años de edad, pues papá le dio el síndrome del Guillén Barrette, que todos conocemos, que lo dejó muchos años en cama. Y bueno, papá no podía producir, no podía salir a trabajar. Pero gracias a Dios tenía en la casa un hijo bien criado, con los valores de la humildad, de la nobleza, de la sencillez con la cual lo criaron a él. Porque eso me lo transmitió él a mí. Pues salí adelante, salí adelante, Dani, como tú saliste también, con esa fe de Dios, yo salí adelante y yo decía, pero señor, yo tengo 15 años. Yo todavía había un carrito y me provoca jugar. Y lo que me puso mi papá fue a que terminara de criar a Martín Elías, a los demás hermanos míos, y que sostuviera a toda la familia, o bien sea que me tirara el peso que él se tiraba en el hombro, que me lo tirara yo. Y eso salí y les digo que me siento el hombre más feliz del mundo de poder haber compartido todas las bendiciones que Dios me dio a mí con mi mamá, que en ese momento estaba separada de mi padre y se fue para Valledupar, pues porque aquí la vida al lado de mi papá estaba un poco delicada por la cuestión de la fama y todo ese tema, pues, golpeó mucho el matrimonio. En ese orden de ideas, yo salí a trabajar de 15 años para ubicarme en la familia, no como la cabeza principal, sino como el ejemplo de mi papá. Y así lo hice, me siento orgulloso, Dani, muchas gracias por contarle esto a todo el mundo, que para mí es un orgullo y ojalá sea un ejemplo para los demás hermanos. Cuidemos a nuestros hermanitos, cuidemos a nuestra madre, a nuestro padre, honrémosla. Es que sin ellos no somos nada. Así es, Rafa, muy bien. Rafa, felicitaciones por asumir ese papel de responsabilidad que te tocó. Y hablamos un poquito de pronto, Dani, del tema, digamos un poco triste, negativo, pero yo quiero saber qué es esa cualidad del cacique, de tu padre, que tú dices una cualidad súper positiva que le sacaste. Bueno, yo pienso que el amor al semejante. Papá quería mucho a su semejante, papá se bajaba de lo que tuviera para entregarlo. Y eso fue un ejemplo muy lindo, la nobleza, la humildad. Yo pienso que en esa parte somos igualitos. Y que más que la música, el legado tan grande. El legado musical ese va dentro de mi sangre y realmente lo primero que heredé fue eso. Pero luego fui creciendo y me di cuenta que ser gente es mejor que ser cantante. Qué bonita esa frase, me la voy a aprender. Ser gente es mejor que ser cantante. Muy bien.